Mi nombre es Juan Delgado, pertenezco al Departamento de Obras Eléctricas. Recuerdo aquella fecha cuando nos dio el golpe el borracho de Felipe Calderón. Estuvimos en aquellos tiempos muy difíciles para nosotros, una decisión, qué hacer. Hemos estado en marchas, mítines, huelgas de hambre. Algo muy difícil que con el apoyo de nuestras familias, de los hijos, siempre estuvo aquello que nos motivó a seguir adelante. Gracias al apoyo de nuestro secretario general Martín Esparza Flores, en que se iba recuperando poco a poco la materia de trabajo. Y fue el ánimo de seguir y seguir más adelante y apoyando a nuestro secretario. Posteriormente se recuperaron predios, plantas de generación. Y fue lo que hizo esto ser más fuerte, más unión, más fortaleza. Gracias a todo el apoyo de la resistencia que estuvimos constantemente en lucha, seguir adelante. ¿Para qué? Para que esto se diera con mucha fuerza, se diera más apoyo, que el gobierno viera el coraje que teníamos hacia él. Ahora yo les pregunto a todos los liquidados lo que aquellos dicen, que todo es para todos. Les pregunto dónde estuvieron, qué hicieron para recuperar todo esto que nosotros hemos logrado.